Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de Cebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron, Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó, ¿qué queréis que haga por vosotros? Contestaron, concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz, que yo he de beber, o bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron, podemos. Jesús les dijo, el cáliz que yo voy a beber, lo beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, llamándolos, les dijo, ¿Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan? ¿Y que los grandes los oprimen? No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Salud. Palabra del Señor.